Malas noticias para la selección peruana. La blanquirroja sufrió la peor noticia hoy previo al choque ante Uruguay por las eliminatorias. Así iniciamos con un video más de gol viral, arrancamos con toda la información mis amigos peloteros. Aunque la cabeza de Jorge Fosati esté puesta en Uruguay y Brasil, sus dos próximos rivales por las eliminatorias al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026 ya debe estar alerta de cara a la fecha doble de noviembre. Y es que el compromiso de Perú contra Chile, programado para el 14 de noviembre en Lima, sufrió un cambio de escenario. Esto debido a que el Estadio Nacional no podrá albergar el compromiso por la jornada 11 del proceso clasificatorio rumbo al Mundial de Norteamérica. Según RPP, el coloso de José Díaz no estará disponible para el Perú versus Chile tras la comunicación que el IPD le hizo llegar a la Federación Peruana de Fútbol, FPF. La información del citado medio detalla que el Instituto Peruano del Deporte le comunicó a la FPF a través de un comunicado que el Estadio Nacional no podrá ser utilizado entre el 14 y 15 de noviembre sin especificar razones. Ojo, el 10 de dicho mes se dará el concierto de Smashing Pumpkins. Con la mala noticia de que el Nacional no podrá ser el escenario de la bicolor ante la selección sureña en una nueva edición del Clásico del Pacífico, se abre la opción de que el Monumental de Ate albergue dicho compromiso. En los próximos días, el cambio de sede se puede hacer haciendo oficial para ir iniciando los preparativos. Como se recuerda, Jorge Fosati se mostró a favor en el pasado de que el Monumental sea el estadio donde juegue Perú incluso tuvo un amistoso allí a inicios de año, lo que se juega Jorge Fosati en esta fecha doble. El equipo de Jorge Fosati marcha último de las eliminatorias con solo 3 puntos en 8 encuentros. El nono llegó a inicios de año para intentar repuntar a la sele, pero no ha podido hasta la fecha encontrar la fórmula. La bicolor sigue sin ganar en el actual proceso y en esta fecha doble ante Uruguay y Brasil está obligada a sumar de a 3 como mínimo para no sentenciar sus opciones. Es una fecha decisiva para Fosati pues de no sumar puntos estaría no solo poniendo en jaque su continuidad como técnico de la bicolor, también sepultando más a Perú en el fondo de la tabla. La percepción de la hincha es que esto es consecuencia de un fallido cambio generacional y malas decisiones de la FPF desde la elección de Juan Reynoso. No toda la responsabilidad recae en el uruguayo, pero al estar en el cargo, los cuestionamientos van sobre todo por la lista de convocados, la formación del 3-5-2 y la idea de juego. Eso sí, se ha mantenido firme al no convocar a Guerrero y Carrillo y apostar por otros nombres. Perú vs Uruguay. ¿A qué hora juegan y dónde ver? El partido entre las selecciones de Perú y Uruguay por la novena fecha de las eliminatorias al Mundial 2026 está programado para el próximo viernes 11 de octubre en el Estadio Nacional de Lima. El duelo empezará a las 8.30 de la noche, hora local, en países como Ecuador y Colombia. En Argentina, Brasil y Uruguay se verá dos horas más tarde, mientras que las 9.30 pm marca el inicio en Chile, Bolivia y Paraguay. Tú dos o tres veces vas para adelante y te das cuenta que fue un error ir porque ahora hay que volver porque la pelota se perdió, deja de hacerlo. O sea, hay un instinto de supervivencia que te dice no, mejor no arriesgo porque además es un equipo que tiene transiciones rápidas, que se ataca muy rápido. Entonces ahí está el problema. Perú es un equipo que ha perdido de la mano con la... A ver, hemos perdido calidad en términos individuales, ¿no? Creo que los que jugaban antes tenían más calidad, sobre todo con la pelota en los pies, que los que tenemos ahora. Pero también hemos perdido confianza. Y eso es lo que a mí me gustó del partido con Colombia. El equipo recuperó confianza con la pelota, hasta desde lo anecdótico que puede ser que Peña se anime a hacer una rabona, que parece una jugada intrascendente, pero te habla de un tipo que se está animando a hacer cosas que mandan un mensaje, ¿no? Me atrevo a hacer esto en un escenario como el que toco. Entonces, si volvemos a repetir eso, creo que tenemos capacidad de meternos al partido. A mí me ha dado clave para poder analizar las posibilidades de Perú también ofensivas. Si es, tú hablabas del sistema, hablabas de Grimal, hablabas de Rina, tú hablabas de armar triángulos. Creo que mucho de eso pasa por las características de los jugadores que elijamos. Si tú eliges, voy al mismo ejemplo anterior, un lateral volante que es central y un interior que es contención, ¿cuántos futbolistas con características ofensivas tienes en el equipo? Pero ¿por qué los eliges? O sea, no los eliges por un capricho, los eliges porque las alternativas que tienes en esa posición no te gustan, no te terminan de... No, no, los eliges porque estás pensando más en defender que atacar. Porque tú estás eligiendo un Cartagena sobre un Quispa porque estás pensando más en defender que atacar. O sea, un Cartagena por un Quispa si te la doy porque Quispa... Y lo mismo es que Quispa es un interior. Pero si tú me dices que eliges un Abraham en lugar de un Grimaldo o un Soné, ninguno de los tres es de ese puesto. Entonces tú tienes tres, tú tienes una carencia en ese puesto que además decidiste no compensarla porque no convocaste al único que habías trabajado para que ocupe esa posición que es Rina. Hay una decisión de Fossati claramente de decir Rina para mí no está para jugar a este nivel, ¿no? O para jugar estos partidos. Por lo tanto, vas a tener que armar algo nuevo en esa posición. Dentro de la rigidez del esquema. Puedes elegir un central, puedes elegir un delantero o puedes elegir un volante o puedes elegir uno de la derecha. Pero vas a elegir a quien elijas va a ser uno que normalmente no jugaría ahí. Ya estás entregado a tener que poner a uno que no es naturalmente el que jugaría ahí. Porque probablemente si Trauco no estuviera lesionado yo creo que lo hubiera llamado Trauco. Sí, ese caso es bien circunstancial, ¿no? Bien particular. Y claro, yo en ese caso le diría, pero tú tienes un lateral volante que puede jugar ahí, que puede hacer el lead y vuelta y que tiene cualidades ofensivas, que es Paolo Reines, no lo llamó, ¿no? Pero sí entiendo que esa posición en particular tiene cuestiones muy específicas. No quiero ser pesado y no quiero caerte, no te queremos caer de a dos o de a tres, pero los triángulos en el fútbol son necesarios. Los triángulos no hacen nada. Necesitas triángulos. Yo en este momento he dicho que no. No, porque acabas de mencionar el tema más allá de los triángulos. Triángulos son necesarios, pero uno no tiene triángulos. Cuando digo más allá, esto es algo conceptual. Yo por eso te dije. No, 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 está bien. No da lo mismo quien juegue interior. No, no puede dar lo mismo. Porque hay jugadores que tienen más capacidad de hacer triángulos que otros. Hay unos que tienen menos capacidad de hacer triángulos que otros. Michael. El más defensivo le cuesta más. El más ofensivo, el más creativo. Michael. A ver. Es que a veces hay cosas que son medias disruptivas para mí. Pero el triángulo en el fútbol es necesario. Sí. O sea, no puede haber un solo futbolista que no te pueda hacer un triángulo. Hay uno que tiene más capacidad. No, no es que hay otro que... No, o sea, si no sabes hacer un triángulo, entonces te dedicas a jugar otro deporte. O sea, necesitas. Por eso, cuando yo digo esto, que es una frase tal vez sacada de contexto, me refiero a que no me importa finalmente quién juegue de interior, obviamente no vas a poner a uno que es defensa interior. No voy a eso, sino que más allá de los nombres, me refiero. Pero necesitamos que ese interior tenga apoyo para que se formen triángulos. Si no formemos triángulos por extremos, no hacemos nada. ¿Quién te parece que tiene más condiciones para armar esos triángulos? No todos tienen las mismas cualidades. Claro, pero ese es el tema. El tema es que eso es muy teórico lo que tú dices. Porque cuando lo llevas a la práctica y no tienes a los futbolistas, que tienen la capacidad de jugar a la velocidad que exige la eliminatoria, a dos toques no van a ser capaces de armarte una jugada. Una vez José dijo una frase que se me dio grabada. Sin técnica no hay táctica. Claro. Y entonces, si en técnica no hay táctica es, si no hay la capacidad de volverla en un toque o dos toques, esa idea es la prueba de Perú. Si no podemos hacer eso, perdemos la pelota rápido y no podemos asociarnos. Si fuese tan fácil hubiésemos hecho toda la Copa América y no salió. Yo creo que Cartagena es un buen ejemplo de lo que estamos hablando. Cartagena es un jugador, a mí dámelo. Me parece que Carta además se ha ganado el espacio y todo. Pero cuando juega de interior, Cartagena necesita tres toques. A Cartagena jugar en dos toques le cuesta. Y no tiene un gran pase. Cartagena lo que te hace es que te recupera pelotas y tiene muy buenas decisiones y tiene la intensidad que necesitamos para equiparar el ritmo que nos exige la eliminatoria. Pero no tiene gran capacidad de pase. Quispe, que el otro día fue el mejor jugador del clásico, el fútbol mexicano, tampoco tiene un gran pase. Quispe tiene que te encara, que se sale uno, que ya está moviéndose un poco más en la pelota, que además recupera pelotas. Pero no tenemos jugadores. El mejor pase que tenemos es de tapia y de peña. Claro, pero yo creo que no... Es que me voy a salir de la selección en sí, pero lo que yo intento decir, tal vez no estoy siendo demasiado claro, es el hecho de los triángulos no tiene nada que ver con tocar la pelota en primera o en segunda o en tercera. No tiene nada que ver con eso. El formar triángulos tiene que ver con tener dos opciones de pase. Yo tengo la pelota y tengo dos opciones de pase. Ahí se forma el triángulo. Y así vamos avanzando. No pasa nada si yo tengo la pelota y le doy tres, cuatro toques, pero tengo dos opciones de pase. Mientras que un futbolista no tenga dos opciones de pase, no avanzamos. Porque ese que tiene la pelota, como no tenga dos opciones de pase más, va a tener que retrocederla nuevamente. Va a perder, al final. Estás hablando de lo mismo, pero sin hablar de lo mismo. Si yo tengo dos opciones de pase, tengo a David y a Michael, pero se la doy a Pedro. Correcto. Ya. Sí, tú tomaste una mala decisión. En eso es lo que hicimos. Pero lo quiero decir, necesitamos... Y su control es malo, no te sale de ángulo igual. Y criticamos de algunos equipos sin dar nombres. Pero algunos equipos en la Liga 1, que de repente tiene un extremo que desborda y se encuentra en la soledad del universo y no tiene a quién darle la pelota. Y pierde la pelota, chao. ¿Por qué? Porque no tiene mucho de pase. El problema es que uno ha conectado las líneas del medio con las de arriba. Una curiosidad generina. Porque no nos hacemos. Porque me gustaría llevar esto a nombres. Me gustaría llevar esto a nombres. Bacán llevarlo a nombres. ¿Quiénes te parecería que podrían conformar un buen triángulo en Perú? Por ejemplo, por derecha. Advíncula. Correcto. Peña. Sí. Y de repente ponerle... Advíncula Peña y ponerle uno de los segundos delanteros, por ejemplo. Voy a decir, no sé, un Valera que aparezca por extremo. Se recoja Valera. Ahí tiene su triángulo. Y por el otro lado... No, no, pero Peña jugó por izquierda la vez pasada. Cartagena jugó por derecho. No puede jugar por los dos lados. Puede jugar por los dos lados. Y por el otro lado, en un triángulo, de todas maneras, así te lo digo. Ponga los otros dos que quieras, pero de todas maneras, Flores. Ahora, pensando en eso, ¿saben quién puede ser una opción? Archimbo. Pero aguanta, pero jugando de qué posición flores. Archimbo lo ha puesto por los dos lados también. Si quieres, ponlo detrás. Si quieres, ponlo detrás. O si quieres, ponlo de interior. Más pegado, si quieres al... Yo tengo pocas dudas de que va a repetir Valera. Por el momento, Valera. Y creo que en el primer partido va a jugar, si están todos bien, ¿no? Tapia, Peña, Quispe. Y en el segundo partido los va a cambiar a los dos. Y yo creo que ahí va a jugar Calcaterra y Cartagena. Yo creo que en Brasil, o sea, en lo que esté en la cabeza de Fossati, es Tapia, Cartagena y Calca. Y a correr como unos perros detrás de la pelota, ¿no? Y bueno, mis amigos, así despedimos la edición futbolera del día de hoy. Gracias por vernos y recuerda que puedes suscribirte en la parte de abajo. Nos vemos en un siguiente video.